Espérate eso, que subo contigo Buena lección ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! Es que estos coches, tío, al tener el morro bajo siempre van con el... Ya, tío Era otro, el turismo, tío Pensad que esto ha trucao a tope ya y todo Este es el mueble, perfecto para nuestro salón Va al menos con esa pared Pero que esto no clave en el salón ¿Esto es para que tiene las mismas medidas que el salón? Sí, sí, es idéntico Lo único que éste tiene tres parades Y nuestro salón tiene cuatro Y vamos a ir directamente a encontrar Y ya no sé, es que por aquí hay una tabla ¿Vamos a llamar a Marqués otra vez? ¿Vamos a llamar a Marqués otra vez? ¿Vamos a llamar a Marqués otra vez? ¿Vamos a llamar a Marqués? ¿Vamos a llamar a Marqués? ¿Vamos a llamar a Marqués otra vez? ¿Vamos a llamar a Marqués? Eso, palmos europeos, palmos americanos Tierra llamando a Kari Tierra llamando a Kari Kari, eso no cabe en el salón ¿Por qué estás participando? ¿Por qué tienes muy buen poco? ¿Por qué estás participando? Carriando en las cosas que vos se me hiciste La tenida de la sensación de que es... Joder, no encuentro al monte en el mapa, tío ¿Eh? ¿Que no encuentro al monte? No, no, que vale, que me voy a pasar Ah, vale, es este, vale, 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 ya lo encontrado ¿Tienes la cabeza ahí? ¿Has pedido algún lápiz? ¿Y qué haces tú mandando a lápiz? Al creo, son gratis Madrena Pero si has convertido en nuestras casas en un spa Pero si ves, una vela y te pones como un perro de calzado Cabe abatiendo los sillones En nuestro coche esto cabe ¿Qué ha pasado de nuevo? No, 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 hay que quitarlos Hay que sacarlos, desatornillarlos Los de alante y los de atrás Hay que quitar el motor Abre las puertas Bueno, si se los va a pasar No se va a dar más ¿Aquí te queda? Mierda, mierda, mierda No, tío, no Debajo No, tío No, tío Es que este puto coche no es para esto, tío Pero en fin ¿Lo ves, tío? Ahí pongo yo mi Mi Toyota S-Land Cruiser que llevo Y se lo sube todo Y se lo sube todo Pero esto, tío Derrapa mogollón Vamos a morir Y se pega unos vuelcos Tremendo, ¿eh? Mucha protección y mucha polla Pero no vale para nada Dale, voy Pues no se vuelta Hostia, había peña ahí, tío Y casi los chafo Mira, tío Había peña ahí sentada, tío Qué bueno Qué puto GTA, tío Perdón, sube Sube a gas, ¿sabes? Tienes que abrir gas a fondo, tío ¿Tiene por aquí o por aquí? Sí, para atrás No ves, no ves Y la cuestión es que no va ni para atrás, tío Pero si te hago unas cruzadas A ver si subimos por este Ya llegamos O por el de allá adelante No, el de allá adelante Vamos a intentar cruzar por el río Es que me da miedo, ¿sabes? Aparcado ¡Ole! Prueba conseguida Joder, macho Vaya Me he quedado parado, tío Y con la puta rama, tío Guau, guau Al agua No 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 Oh, oh, oh Vivo, vivo, vivo Espera, espera Que a lo volco y lo tiro dentro Madre mía Que poco ha faltado Con ese Vamos mejor aún, tío Con el shanky ¿Por qué me llevas todo el puto rato, hermano, tío? Porque vamos todo el rato Por Bacher Y por Piedrar Y por todos los lados Y por todos lados, tío Pero este no es Me cago en mi estampa, tío A ver, a veras tú A veras tú A veras tú A veras tú Como nos vamos al agua Me iba a subir a ese, ¿sabes? Y esa no, ¿eh? ¿Se tira por aquí, por arriba, qué? ¿Se tira por aquí, por arriba, qué? Se tira por aquí, ¿qué liado aquí? ¿Y ahora qué hacemos aquí, tío? Te juro al mando afato, tío Vámonos, vámonos, antes de que se rompa mi coche, anda aquí y ahora cogemos uno, tío No, no, pon el punto directo, tío, y vamos, tío Vale, si tienes razón, tío No, 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 no Estoy invitándote ya Kim te ha destruido tu vehículo 37 pavos tienes que pegarte Que jaras Ese precio es muy barato Ese precio es muy barato ¿Qué es esto? Aún no entiendo lo de las puestas Pues pones pasta y te dan el 40% O algo así de lo que te han puesto O el 60% no recuerdo Si yo he puesto pasta por ti No se si habíamos dos solos No se si te deja Te voy a pegar una paliza No tío Si si Eso es porque has apretado Un botón 1 X No te lo digo para que lo vuelva a hacer Y he tirado en R1 No me traigo Oh mierda Yo poniendo la primera persona también La he liado Que no se porque no se apuesta la primera persona tío De verdad Monteh hija de puta Ponte Ahora Repetimos en el fondo Tengo que esperar Un botón Tengo que esperar Es un botón Pasa Como tres sesenta . . . No, no Piño Piño terrible No te veo, no te voy a hacer backflip He hecho varial, he hecho varial flip Toma, teño que me da, por hacer una plagada tonta No, tranquilo, yo voy lejos Sí, pero no he llevado ni, ahora estoy subiendo Hombre, si aún puedes cometer dos o tres más Qué guapo, tío, me encanta, tío Piño tremendo, piño tremendo Sí, tío, todas las rampas y todo eso lo he puesto yo En el modo creación eso No, no, no No, no, no Ahora te chapa un coche, eh Las piedras, las piedras, las piedras No Vamos, vamos Hola, tío Qué bueno, tío Qué guapo, dronco Es que me he caído ahí al final, tío Qué guapo, tío Qué guapo, tío Qué guapo, tío